Si te pillo con mi ninja por la noche fijo que pilla Si de rojo con tu boca ha manchado mi zapatilla Ahora sí que vas a fliparlo, vas a caer por la cantarilla El que tenga grande la boca, que tenga duras las costillas Y va a ir cancho y manilla, sin dena y otra palicilla Patatones en la cabeza, tus sesos como una tortilla Dime que pasaba conmigo, ahora chillas como putilla El que tenga grande la boca, que tenga duras las costillas Debería estar tranquilo primo, pero no estoy bien Tengo que sacarme esta basura de la puta, 100 3-1-8, 100%, te voy pa'l suelo con Orben Si consigues que me brisa contigo, tienes poco que hacer Y dicen que no se conforman con su parte del pastel Que se lo van a comer todo, pero aquí no se van ni a oler Saben que les sale bien caro, saben a quien hay que joder No sería la primera vez, hemos crecido en un mundo cruel Puta banda de necio, no sé qué cojones se creen Que esto es el patio del colegio, hemos nacido pa' joder